Bienvenidos mi gente de Son Latino, encantada de estar nuevamente con vosotros como cada semana. Ya sabéis que podréis encontrarnos en las tres w.sonlatinotv.com Y hoy empezamos con el Top Hop Regional. En la posición número 5 nos vamos hasta Paraguay con esta cumbia paraguaya de Cachiporros. Esta agrupación nos acompañó dos veces de gira por aquí en Europa y nos vamos con Noche de Solteros. Después de activarnos con este gran tema de Cachiporros, nos vamos a la posición número 4. Ellos son los peruanos, Orquesta Candela, que la semana anterior estuvieron en la posición número 1, pero bajaron tres posiciones y nos dejan en esta posición número 4, Orquesta Candela con Desesperados. Señores que nos activamos con esta cumbia peruana, pero ahora nos vamos a la posición número 3 y nos vamos hasta Colombia. Los genios del vallenato, ellos nos subieron en la posición número 4 de la semana anterior y ahora suben un puesto. Nos vamos a la posición número 3 con la canción Una Rosa. Después de disfrutar de este rico vallenato, porque Colombia tiene su encanto, ¿verdad? Nos vamos a la posición número 2 y es que Argentina no se mueve y no nos quiere dejar de lado porque esta agrupación que lleva una gran trayectoria musical, ráfaga. No solamente se está escuchando aquí en todas las discotecas latinas, sino también, por supuesto, en toda Sudamérica, llegando hasta Estados Unidos. No nos dejan y no nos abandonan en tu son latino con el tema Una Cerveza. Una Cerveza, qué rico, qué rico el sabor de Argentina. Y ahora nos vamos a la posición número 1, pero sin antes recordarles que podéis encontrarlos en las tres W. www.sonlatinotv.com, buscarme en mi Instagram y en mi Twitter. Ya sabéis que tenéis que ir a Yesenia Bolaños y yo estaré encantada de compartir todas mis novedades del canal y todo lo que podamos compartir con todos vosotros. Y nos vamos a la posición número 1. Ellos estaban en la posición número 5, señores. Han subido hasta la cima de nuestro top. Y ya sabéis que estamos en el número 1 con Davis Orozco. No te creas, tan importante. Os dejamos con este top hub regional. Ya sabéis que os espero la próxima semana. No podéis faltar, ¿eh? A la misma hora, en el mismo canal, aquí en Tu Son Latino. Encantada de estar con todos vosotros. Ni que te burlas, porque según ya lo notaste, que te ruego vaya que imaginación. Ja, ja. Ahora resulta. No te confundas, yo no camino para atrás como candrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú. Ya no me dejo. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me encerraron las heridas con alcohol. Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, que eso ya se terminó. No te creas tan importante. Ay, te encargo, por favor. ¡Néctal! No te confundas, que si te encuentro por la calle es coincidencia. No te saludo y eso es lo que a ti te duele. Algo tienes tú de mí y ya me di cuenta. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me encerraron las heridas con alcohol. Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, que eso ya se terminó. No te creas tan importante. Ay, te encargo, por favor. Néctal, con cariño. Importante tú.